Hola, buen día. Mi nombre es Miguel Ángel Corona, especialista clínico de Philips. Hoy les vamos a hablar del autoestrain de TomTech, ahora integrado a varios de nuestros sistemas de ultrasonido. La deformación global longitudinal es un excelente indicador de la disfunción del ventrículo izquierdo, principalmente en etapas tempranas. Además, es un marcador de gran valor en el pronóstico de diferentes enfermedades cardiovasculares. Lo primero que vamos a hacer es asegurar que nuestra imagen tenga una buena calidad para visualizar correctamente los bordes. También debemos asegurar que nuestra señal de ESG sea estable y de buena calidad. A continuación, adquirimos nuestras imágenes apicales 4, 3 y 2 cámaras centradas en el ventrículo izquierdo. Recuerda que estás usando un equipo Philips. Puede ser que por momentos esto te suene complejo. Sin embargo, todo está organizado de manera que la experiencia del usuario sea fácil y amigable. Lo primero es entrar en revisión de imágenes. Seleccionamos nuestras tres imágenes apicales, de manera que alguna de ellas quede en el monitor. A continuación, seleccionamos autoestrain LV en la pantalla táctil y en menos de 15 segundos tendremos la medición de la deformación global longitudinal con el software de autoestrain automático. El autoestrain para el ventrículo izquierdo con algoritmos avanzados para el reconocimiento automático de las vistas apicales 4, 3 y 2 cámaras permite gran facilidad y reproducibilidad para la medición de la deformación global longitudinal del ventrículo izquierdo en los estudios del día a día. Esta es una de las funciones que Philips ha desarrollado para hacer tu trabajo más fácil y preciso. Si tienes alguna duda o quieres una demostración, no dudes en contactarnos.